La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús qué pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Esta reflexión podemos titularla, llevar a los demás a Jesús. Juan Bautista. Y hoy seguimos viendo a Juan Bautista. Y vemos a Juan Bautista, el hombre que ha visto a Jesús. Y nos invita, como decíamos ayer, a ver a Jesús. Pero es el hombre que lo reconoce. También decíamos ayer y hoy lo repetimos. Y algo muy importante, Juan llevó a sus discípulos a Jesús. Creo que es una enseñanza fundamental para los líderes de ayer y de hoy. Los discípulos que vamos formando no son para nosotros, sino que son para Jesús. Y como líderes tenemos la tentación de querer poseer, de adueñarnos de las ovejas que vamos formando. Y no son para nosotras, para nosotros. Son para Jesús. Y Juan estaba claro con eso. Cuando Jesús va pasando, ¿qué hizo? Le indicó a sus discípulos para que se fueran con Jesús. Y ¿qué hicieron los discípulos? Como le habló al maestro, Juan, diciéndole que él es la persona, él es a quien ellos deben seguir. Pues siguieron a Jesús. Y Jesús, para purificar su seguimiento, le hace una pregunta. ¿Qué buscan? Y es también la pregunta que el Señor te hace a ti, me hace a mí. ¿Qué es lo que tú estás buscando en la iglesia, en la comunidad, en el movimiento del que pertenece? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Estás buscando simplemente llenar un vacío? ¿Estás buscando simplemente sanar una enfermedad? ¿O de verdad está buscando a Jesús? Y es verdad que el Señor va a llenar nuestros vacíos. Es verdad que el Señor va a curar incluso tus enfermedades. Es verdad que el Señor te va a levantar, te va a restaurar. Pero el Señor quiere purificar la búsqueda de nosotros. Y que lo busquemos no por lo que Él nos puede dar, sino por buscarlo a Él. Por amor. ¿Por qué busca? ¿Qué busca? Y los discípulos de Juan, hasta ese momento, le preguntaron, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, vengan y lo verán. Es importante, hermano, que busquemos a Jesús. Dice la palabra que los discípulos de Juan, hasta ese momento, fueron y se quedaron con Jesús. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a quedarnos con Él. ¿Cuál es el tiempo que tú y yo pasamos con Jesús? ¿Cuál es el tiempo en que nos quedamos con Jesús? En diálogo, en intimidad profunda con Jesús. Quedarnos con Jesús. Luego, Simón fue también seducido, fue conquistado, fue motivado por Andrés, su hermano, que al estar con Jesús quedó tan apasionado que fue donde su hermano Simón. ¿A qué? Hablarle de Jesús. Porque es imposible que cuando tenemos un encuentro profundo con Jesús, nos quedemos callados. Y cuando Simón ve a Jesús, Jesús le dice, se la quedó mirándolo. La mirada es Jesús. Se quedó mirándolo con ternura, con amor, con pasión. Y sedujo a Pedro con su mirada. Le dijo, desde ahora en adelante te va a llamar, no Simón, sino Pedro, que significa roca. Es un cambio radical. Y es lo que el Señor también quiere hacer contigo. Hoy el Señor te mira con pasión, con amor, con mirada a Pedro y quiere cambiar cosas en tu vida para que tú puedas seguirle. Señor, hoy nos encomendamos delante de ti y te pedimos la humildad de Juan Bautista. De saber que los discípulos que vamos formando no son para nosotros, sino para Jesús. Ayúdanos, Señor, a reconocerte y a llevar a los demás hacia ti. No poseer a nadie, sino que sepamos como líderes que nuestra misión es llevar a los demás a ti, Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad. Tu amor y tu amor y tu entrega a Jesús nos guiarán. Eres el corazón de tu corazón eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Proclama mi alma, eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Amén. 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 Amén.